Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Esta noticia es presentada por Shopping City, tu destino de compras. Éxitosa jornada de detección temprana del cáncer de mama en encarnación. En el centro de salud de las hermanas Canociana, atendiendo hoy esta solicitud de la unidad de salud familiar de barrio Fátima. Totalmente, en esta ocasión trajimos todos los referentes a salud, desde el móvil Mujer de la MUNI, que trabajamos con la dirección salud. El programa Nacer con Plenitud se está realizando la toma de muestra para los estudios de Papa Nicolau. Tenemos también servicios de clínicos, tenemos pediatría, tenemos también vacunación, psicólogas, asesoría jurídica gratuita que nosotros ofrecemos desde la dirección de la mujer. Y hoy vamos a estar hasta las 12 del mediodía atendiendo a esta comunidad. Lo hemos trabajado conjuntamente con la doctora Mirna Irala, que es la responsable de la unidad de salud familiar de barrio Fátima, quien llegó hoy con todos sus equipos, insumos. Nosotros desde la municipalidad acompañamos con la movilidad y trajimos el servicio móvil mujer para trabajar. Y esto nos fortalece como institución, uno, la llegada en los barrios, ¿verdad? Se va a acercar a la municipalidad en los diferentes barrios de la ciudad de Encarnación y, por otra parte, también estas articulaciones que se dan con las instituciones. Trabajamos hoy con las unidades de salud familiar, gracias a la apertura también de la séptima región sanitaria. Y el próximo martes 29 de octubre vamos a estar en el barrio Itapaso con los servicios más ampliados, ¿verdad? Ya que en ese sector sabemos que es una población bastante extensa, hay varios barrios aledaños también, por ello estamos viendo más servicios para llevar en Itapaso. Ahora, abogada, es importante señalar que ya son varios barrios que han visitado, no solo en el marco del mes de octubre, octubre rosa, y en todas las ocasiones fueron con rotundo éxito. Es decir que la ciudadanía pareciera que espera también un desprendimiento de las unidades de salud para también ser atendidas en sus barrios. Totalmente, más de 150 mujeres se benefician con los servicios que traemos y las solicitudes no paran. Nosotros hoy hemos recibido un pedido por parte de la comunidad San Isidro, que lo vamos a estar viendo porque tenemos una agenda ya hasta fin de año en donde vamos a estar brindando los servicios, así que nos da alegría también que se reciba bien, como decías, ¿verdad? Y por otra parte lo que se busca es descongestionar un poco el hospital regional, que sabemos también que esta es la temporada en donde más personas acuden, entonces tratar un poco de acercar a la gente estos servicios totalmente gratuitos, que lo estamos trabajando. Y el Móvil Mujer de la Muni, Juana Azul Macañete, es un programa instalado dentro de las políticas públicas que viene trabajando la municipalidad por medio de la Dirección Mujer, Dirección Salud, en los barrios de la ciudad. Siempre tratamos de llegar en los lugares más alejados y, bueno, en esta oportunidad entonces estamos aquí. La idea era un poco brindar esta asistencia debajo del puente, pero por la comodidad. Y las hermanas aquí nos ofrecieron también este establecimiento que podamos recibirle bien a la gente, que pueden estar protegidas del sol, entonces decidimos hacerlo aquí. El Móvil Mujer llegó hasta el sitio y el evento fue un rotundo éxito.